No paramos las cosas a ser la realidad, nosotros estamos contando con el apoyo de un grupo de empresarios de la localidad que nos están proveyendo de esta unidad y la verdad es que la recibimos. Y estamos contando con el apoyo total y decidido de la Secretaría de Salud del Estado, estamos muy agradecidos porque ellos nos están apoyando con el personal, ellos son los de la experiencia, nos están apoyando con todos los insumos que se requieren para poder llevar a cabo estas brigadas que con mucho gusto y mucho esfuerzo lo estamos haciendo en conjunto la autoridad estatal y la autoridad municipal, estamos muy conmovidos el que estén sumando estos esfuerzos y la verdad es que ya lo dijo el doctor, lo dijo claramente y bastante bien, me sumo a su comentario, la prevención está en todos los sentidos, no nada más se puede hablar de la prevención de las enfermedades, vamos a prevenir que haya un deceso de una madre de familia y que vaya a dejar en el desamparo a sus hijos, si los dejan en el desamparo, estos niños es muy probable que después, que crezcan en orfandad y que vayan a ser delincuentes, debemos de prevenir todo esto, debemos de prevenir el que las mujeres por una desatención propia, una inclusive, debo decirlo y eso, una palabra tal vez pudiera parecer ruda, una, ahora sí que un capricho de no quererse explorar por vergüenza, porque algunos está bien, hay sectores de la población que les da pena autoexplorarse o acudir a módulos que el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales nos esforzamos y les llevamos de manera gratuita la gran mayoría de las veces para que tengan este tipo de atenciones, exploraciones, inclusive hay veces hasta tratamientos que se les da con mucho esfuerzo, pero con tal de sumar el esfuerzo de la prevención de unas enfermedades. Vamos a cuidar la salud, muchas veces quisiéramos ver obras de infraestructura de gran envergadura para los municipios, para las entidades, pero es importante también que tengamos obras de salud, que tengamos obras de prevención y yo creo que más que cualquier obra rimbombante que pudiera ser la salud, pues la salud es vida, ya lo dijo el doctor Francisco, la salud es vida y definitivamente que nosotros en el municipio de Juárez estamos totalmente decididos y estamos muy comprometidos con la autoridad estatal porque hemos tenido mucha cercanía con ellos, ellos nos han permitido tener esa cercanía, contamos con el apoyo de ellos y no los vamos a defraudar. La ciudadanía de Juárez tiene que ser una ciudad saludable, tiene que ser muy participativa. Hoy tenemos una ciudad saludable, tiene que ser muy feliz por irnos a más decir que entonces una noche es la comida de allí, tiene que ser muy grande y también importa de que las familias Mi mamá, miren, Dani, Dani